¡Señoras y señores, vamos a la ubicación! ¡A ver, aplauso, que se escuchen las palmas! ¡Aquí está la espectacular! ¡Espectacular! ¡Gaby Camavil Manope! ¡Gaby, Gaby, Gaby del Perú, 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 Perú! Hace mucho tiempo que no sonreiré Mi corazón muy bien, me ha dormido Hasta que te conocí, me ha dormido Escucha, esta noche es tiempo que no sonreiré Mi corazón muy bien, me ha dormido Hasta que te conocí, me ha dormido ¡Gracias a todos por sus aplausos! Quiero que todos me acompañen con tres líneas bien fuertes Con nuestro querido y respetado maestro Primo Paulino Tres líneas por nuestro maestro Primo Paulino ¡Jijí! 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 Y los aplausos Si no, estoy muy emocionada, muy contenta Por el cariño que día a día recibo en los escenarios Gracias a ustedes, seguimos avanzando Y también gracias a ustedes los temas están llegando a diferentes puntos de nuestro Perú estamos creciendo gracias al maestro Rolindo Fabián Camarena gracias también a la orquesta Sociedad de Hermanos Fabián su amiga Gaby de Perú hoy está con ustedes y yo pregunto al público presente ¿te quedas? ¿te quedas? Miriam te quiero mucho gracias por estar presente te domino Chiquillante y a Tina Condor Carbamayra, mi tierra linda Carbamayra, mi tierra linda Carbamayra, gracias por tu cariño Daisy ¿dónde está Daisy? Condor Calderón y nos vamos a Nueva York para Roseli, el chinito más lindo ¡vamos maestro Rolindo Fabián Camarena! a cantar con sentimiento ¡vamos maestro Rolindo! a cantar con sentimiento ¡vamos maestro Rolindo Fabián Camarena! a cantar con sentimiento ¡Suscríbete! 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 Concepción Siempre en mi corazón Princesa Subtitulado por Jnkoz ¡Aquí me mando a mi, por la vida de mi amor! ¡Aquí me mando a mi, pensándose la palabra! ¡Amor y plazo! ¡Aquí me mando a mi, por la vida de mi amor! ¡Aquí me mando a mi, por la vida de mi amor! Eso me manda el cariño, por enamorarte de ti. En el que me gustó, en el que me gustó de la muerte, y en el que me gustó, en el que me gustó, en el que me gustó. En el que me gustó, 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 en el que me gustó. En el que me gustó, en el que me gustó, en el que me gustó, en el que me gustó. Salud Por ti Cariño, amante Gracias, bolas y aplausos ¿Y cuántos quieren cantar conmigo? Dime, libre de tu amor Gracias por el cariño Gracias por sus aplausos Gracias a todos mis paisanos de Carbomayo A toda la linda familia de Jauja Por abrirme las puertas de su hogar Con mucho cariño Vamos a cantar la primicia No Se ha confundido Pueden los aplausos para la orquesta Sociedad de Romanos Aviantes de Marco Perú Ya con grandes primicias Ahora sí Y mi príncipe elegante Mi hijo amado Nicolás, Hilario y el escenario Siempre con cariño para todos ustedes Walter Rorasei Salud, calor Escucho cariño amado Si no me prendes Salud, calor Si no me croce ¡Gracias! 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 Yo te hice demasiado, pero cuando te tiras sin calor, no te tengo voz de amor, cantar estas tiras sin calor, terminaron, cantando mi amor, mucho de este techo y amor. Y gracias por los aplausos, gracias por el cariño, ahora sí, nos tenemos que despedir hasta otra linda oportunidad, salud, salud a todos ustedes, ¡arriba las cervecitas! Brindemos y me voy con ese éxito, éxito. ¡Al fin! ¿Cómo se llama? ¿Al fin me libré? Pero voy a cumplir con unos saludos, a ver si me ayuda el chico. Agua para el canario. Quiero mandar un saludo muy especial para el joven, Esther Veraztegui, Juan de Veraztegui y la caujillita Jessica Aguilarro. También quiero mandar un saludo muy especial para Yonisito Vargas, la empresa Ada Matur, y la Escuela de Aguay y las financistas de Víquez. Ahí está, Omar y César Ruján Ortiz, Miriam. Y donde vayas siempre seremos, siempre seremos buenos. Gracias. Y no llores, John Picoy, que esta canción te ha hecho llorar mucho. Gracias a todos ustedes, amigos. Gaby de Perú ha estado esta noche compartiendo con todos. Gracias a mi papito lindo, Cayo Camavir Castellas, que hoy me acompaña. Gracias a todas mis lindas chicas, mis muñequitas, que siempre me acompañan. Gracias, Walter Costiún. Gracias a todos. Muchas gracias. Siempre en mi corazón. Y este 15, domingo 15, estamos en el Complejo Santa Rosa con nuestra alabaría García, corazón de Jauja. Gracias mil a todos ustedes. Gracias. Gracias de aquí la cómoda. Te quiero un poquito. Vamos. Eduardo Ponce. Soy yo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Y el maestro de ceremonia desde Jauja, Perú, Carlos Misari. Y es de cerca el escenario. ¡Gracias a todos ustedes!